Esto es México Espacial y Defensa. Para fortalecer el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz en México, el SECOPAM, la Secretaría de la Defensa Nacional ha adquirido 19 vehículos tácticos blindados Spartan, de los cuales 7 son vehículos patrulla blindado ligero, 8 son vehículos tácticos ligeros, 2 son vehículos blindados EOT para el manejo de desactivación de explosivos y 2 son ambulancias tácticas de emergencias básicas. De acuerdo con la información ubicada en la plataforma de compras del gobierno mexicano, la empresa adjudicada fue Actuel SADCB que ofertó los precios más bajos en julio de 2023 y es representante de la empresa Straight Group en México especializada en vehículos blindados y de combate. De acuerdo con la propuesta, el vehículo táctico blindado Spartan, que cumple con los estándares de la ONU y de la OTAN, cuenta con un blindaje BR-6 contra rifles de alto calibre hecho en acero balístico en todo el vehículo, incluyendo los marcos. Cuenta con troneras en ambos costados del vehículo que permiten responder agresiones desde el interior de la unidad. Cuenta con doble tanque de combustible de 100 litros cada uno, con resistencia balística BR-6. Su diseño cuenta con 5 puertas, 4 laterales y una puerta trasera, además de llantas ronfladas. El requerimiento en el anexo técnico indica que el motor debe tener capacidad o flexibilidad de funcionar con el combustible diésel que se usa en México y África, en el concepto de que una vez que los bienes sean recibidos a entera satisfacción de la Secretaría de la Defensa Nacional, estos serán trasladados y empleados en el continente africano. Por tal motivo, deberán operar principalmente con el combustible que se utiliza en los países miembros del continente de África, a fin de evitar que los automotores presenten fallas en sus sistemas internos. El motor del Spartan es un Ford V8 6.7 turbodiesel que desarrolla 400 caballos de potencia. Tiene caja automática de 6 velocidades, doble tracción y reductora. Su velocidad máxima es de 120 kilómetros por hora. De acuerdo con el fabricante Strike Group de Emiratos Árabes, el vehículo Spartan es una de las mejores opciones para misiones diversas, ya sea de mantenimiento de paz o escuelta de convoes. Su impresionante potencia y manejo hacen que el Spartan sea igualmente adecuado para el despliegue urbano y todoterreno. El vehículo ofrece una excelente protección contra amenazas balísticas y de explosiones, de acuerdo con su nivel de blindaje, que en varias aplicaciones van desde ambulancia de campo de batalla hasta vehículo de fuego directo completamente armado. Si te gustó este video te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página mexicoalespacial.mx